Yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 9-11 de tu energía